Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño en tonos grises para esta temporada de Día de San Valentín o estas temporadas próximas que se aproximan, este diseño es llevadero para cualquier tipo de ocasión recuerden que ustedes estos diseños los pueden crear en cualquier tipo de punta, ya sea cuadrada, coffin o almendra yo solamente les traigo una idea más para que ustedes puedan realizar un set o más o menos que agarren las ideas que les sirvan de aquí y las que no, pues dejarlas de un lado y si te gusta el video, dejarle un like, suscríbete a este canal, da click a la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cada video que yo esté subiendo, que estoy subiendo videos a diario y pues ahora si vamos a comenzar, aquí vamos a estar aplicando esta mezcla que yo la hice anteriormente en un video ya les había mostrado esta misma mezcla y les había comentado que la hice con unos glitter que una compañerita de aquí de YouTube me los regaló y pues yo quise aprovechar para hacer lo que es esta mezcla irredicente, es un plata o un tono gris pero muy holográfico o irredicente como le quieran decir brilla súper súper padre en la luz, tiene esos destellos holográficos, están muy 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 bonitos y recuerden que esos colores están muy de tendencia ahora para toda esta temporada como son los grises, los colores fríos, los colores tenues, están muy muy de temporada y pues ya viene también lo que es el día del amor y la amistad, perdón que pues pueden hacerse un diseño o algo así parecido a esto que les voy a estar mostrando aquí en el canal y pues esperando yo que les guste de todo corazón, ustedes saben que yo les muestro estas ideas que a mí se me ocurren y pues ya depende de ustedes si se lo quieren recrear y me lo quieren compartir a mí por mis redes sociales que es Facebook e Instagram bueno pues aquí estamos aplicando el color este gris, este color gris es muy como cremosito si se fijaron a mí, se me escurrió mucho de un lado de aquí de este lado pero no pasó nada porque aquí ya como pueden ver yo estoy retirando el exceso de producto con el que pude llegar a tocar piel después de esto ya lo que me quedó ahí poquito, ese poquito lo voy a retirar con lima ustedes ya al último verán como en la fotografía o ya cuando les enseñe el resultado ustedes pueden apreciar que ya quedó muy muy bien bueno aquí estamos aplicando lo que es una base de solamente este color que es un color gris muy tenue, está muy 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 de moda este color y está muy bonito, recuerden que en la cajita de información les voy a dejar lo que son algunos otros videos de aquí de mi canal para que ustedes pasen y se puedan orientar o puedan sacar otras ideas de algunos otros diseños que yo les he estado haciendo para ustedes si eres nuevo en este canal muchas gracias y bienvenida o bienvenido a este canal espero que les guste, que saquen algo de enseñanza de estos videos que yo les subo casi pues a diario más bien que yo les subo a diario, espero que les guste, que lo que puedan sacar de provecho de estos videos pues adelante, ustedes pueden recrear mis diseños, mis videos los pueden recrear, no hay ningún problema con que los recreen para mí es un honor que ustedes los recreen y pues aquí a continuación les voy a estar diciendo los números y los tonos de cada color para que si les gusten ustedes los puedan conseguir no sé, por eBay, por AliExpress o por cualquier otra tienda en internet bueno, el color gris el color gris más suave que fue el que pusimos en el dedo del anillo es el número 58 y es el gris Mary así dice gris Mary número 58 de Fantasy Nails y este color que estamos aplicando en esta uña que es la del dedo del medio es el número 45 y es el número es el número 45 el tono gris solamente gris esos dos tonos son los que vamos a estar aplicando como ya les había dicho ya esta mezcla que estamos aplicando aquí en el dedo índice pues no se los puedo pasar a decir que tono es ni nada porque es una mezcla que yo realicé como pueden ver ustedes solamente es puro glitter finito con un poquito de colita de sirena en tonos iridescentes o este, pues si brillositos holográficos y puro acrílico cristalino recuerden que ustedes cuando van a hacer una mezcla hagan la mezcla y después le van a agregar el doble de acrílico cristalino para que su mezcla se maneje tal y cual están viendo esta aquí en pantalla pues bueno aquí estamos terminando lo que es la aplicación aquí les muestro como es que quedó la aplicación ya después de de haber aplicado los acrílicos en diferentes en diferentes partes o sea en los diferentes dedos y aquí les muestro este rojo que no es el rojo original que viene de Fantasy Nails es un rojo pero yo le agregué lo que son dos empujadores de cutícula de acrílico negro y lo hice un tono guindo entonces aquí lo que vamos a hacer como en el dedo del anillo pusimos la capa muy delgada de acrílico de este acrílico gris Merry así es como se llama aquí solamente vamos a estar formando unos corazoncitos en alto relieve chicas porque vamos a estar haciendo la técnica de repujado o de efecto ventana más bien yo le llamaría así como que repujado puesto que vamos como les puedo decir arriba de estos corazoncitos vamos a estar aplicando lo que es el mismo color de acrílico que es el gris y con la lima es cuando vamos a estar haciendo ese efecto creo que es el efecto ventana no sé muy bien ustedes ahí me dicen en los comentarios si ustedes saben si es el efecto repujado o es el efecto ventana pero para mí pues creo que es el efecto ventana no estoy muy seguro pero pues la verdad a mí me gustó bastante este diseño yo por eso se los traigo a compartir esperando que ustedes los recreen chicas recuerden que me pueden seguir chicas también por mi página de facebook que es la de francisco martínez o también seguirme por mi grupo que es de el mundo de divos de divoneos esa como les puedo la página del mundo del mundo de divoneos no se las dejo en la descripción del video pero ustedes la pueden buscar en facebook me pueden seguir por ahí dejarme su like en la página si les gusta pueden compartir sus trabajos de igual manera en esa página para eso la hice para que ustedes me compartieran sus trabajos y pues aquí como pueden ver se ve como si fuera un marranero la verdad a mí esta asquito me dio pero pues en buena onda yo lo hice así pero no se preocupen chicas ustedes solamente traten de encapsular la decoración o la tercera dimensión que estén haciendo debajo en la primer base tratenla de encapsular más o menos bien tampoco lo vayan a encapsular muy grueso del acrílico porque después al momento de estar limando van a batallar mucho para poder lograr destapar lo que es los corazones o sea tiene que ser una capa si gruesa pero no tanto al modo de no poder destapar los corazones bueno ahí ya pues la encapsula terminé de encapsular y todo esa porque ya no o sea terminé de aplicar el acrílico porque ya no va a ir encapsulada y aquí solamente vamos a encapsular la uña del dedo índice que puse una perla en el área en el área perdón de cutícula la difuminé hacia punta y así vamos a estar siguiendo a continuación hasta llegar a terminar de encapsular esta uña por completo y pues antes de que me vayan a preguntar en los comentarios estoy utilizando el pincel número 10 de neofactory si tú no ves mis vídeos del principio a fin muchas veces no te das cuenta de que yo si digo lo que estoy utilizando las marcas de los productos el pincel que número es que acrílicos uso que pincel para tercera dimensión uso como en este caso use el pure color número 5 para la tercera dimensión este para la aplicación es el número 10 de neofactory y los acrílicos pues ya se los dije como pueden ver aquí la uña del dedo del anillo ni se notaba aquí ya solamente les voy a pasar a mostrar lo que es la limada de esta uña del dedo índice la limada del dedo del anillo donde hice los corazones es igual a la limada chica solamente hay que limar y conforme vayamos limando se van destapando lo que es la decoración que pusimos abajo que en esta ocasión fueron dos corazoncitos pues bueno yo espero que les guste este video si es así regálame un like comenta y suscríbete a este canal no te cuesta nada solamente es aplicar el botón clickear el botón rojo que está por debajito del video bueno aquí estamos limando recuerden que para limar con una punta que para limar con el drill necesitas tener un poquito de experiencia o al menos conseguirte una lima de punta de seguridad como en este caso esta de cerámica aquí vamos a estar dando alineamiento a los faldones a los laterales y vamos a dar una ligera limada envolvente a la uña para este terminar de deformar lo que es la uña y darle estructura después de esta limada vamos a empezar a pulir y después ya de limar y pulir voy y me lavo las manos para retirar cualquier tipo de exceso de polvo y no llegar a contaminar nuestros geles los geles me preguntaron que si como te das cuenta de que un gel está contaminado es cuando tú empiezas a aplicar tu gel y tú ya ves que cuando lo estás aplicando sale basurita salen burbujitas salen pues si o sea polvito y así es cuando tu gel ya está definitivamente contaminado esta es la resina de fantasy neos y este es el lapicito de cera que yo utilizo voy a estar queriéndome comprar el katana algo así se llama ese lapicito de cera que ya varias se las he visto aquí voy a tratar de conseguirlo para yo también tenerlo porque la verdad con estos lapicitos si levanto las piedras muy bien cualquier tipo de tamaño de piedrita pero pues no es para eso chicas este lapicito es para otra cosa entonces yo quiero uno para las uñas para lo que es la levantada de la piedrita de las uñas uno que sirva que sea hecho para eso pues pues de aquí a continuación solamente vamos a pegar algunos cristalitos les muestro el gel que vamos a estar utilizando que es el gel uno blanco no sé de qué marca sea chicas la verdad y no sé dónde lo puedan conseguir pero está súper bueno es grueso su consistencia es muy gruesa y es como si estuviéramos encapsulando con el mismo gel aquí como pueden ver estamos poniéndole gel a la uña de donde hicimos el repujado o el efecto ventana que la verdad para mí para mi gusto quedó muy bien espero que también para el de ustedes déjenmelo saber en la caja de comentarios y pues nada ya casi vamos a terminar el video lo que es este video perdón y les muestro el resultado que es este esperando que les haya gustado a mí la verdad me encantó el resultado la verdad este es muy llevadero para esta temporada de 14 de febrero que ya está próximo en llegar yo les estaré subiendo algunos que otro video tipo para esta fecha y pues espero que les guste si quieren recrearlo recreenlo chicas no hay problema más por mí recreenlo compártanmelo si gustan y pues nada que más les digo solamente que recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima chayito Valdez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!